Hola. Hola, buenas tardes. Me retiro, los dejo para la mesa. Buenas tardes, bienvenidas. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues, continuando con el programa, tenemos la mesa sobre docencia y colaboración. Y me da mucho gusto compartir este espacio con la doctora Carmen, la maestra Lisbeth y la maestra Marcela. Entonces, antes de dar paso a su presentación, voy a leer su reseña, sus semblanzas, para conocer un poquito más de ustedes. Bueno, Lisbeth Gregorio Ávila, ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad La Salle en Zahualcóyotl. Es maestra en terapia familiar sistémica por el Instituto Crisol, Centro de Postgrado en Terapia Familiar, y es especialista en docencia universitaria por la Universidad La Salle en Zahualcóyotl. Actualmente se desempeña como jefa de programa de la licenciatura en pedagogía en la Universidad La Salle en Zahualcóyotl, y laboró como jefa de bienestar e impulso estudiantil de la misma casa de estudios. Además, ella ha participado como asesora de maestros en proyecto en el desarrollo de cursos y diplomados en línea en la Universidad La Salle, Oaxaca. Por su parte, tenemos a Marcela Vázquez Aquino, ella es licenciada en sociología por la Facultad de Políticas y Sociales de la UNAM, es maestra en docencias para la educación media superior por la misma institución, y fue acreedora de mención honorífica dentro del marco de los 100 años de la UNAM a las mejores tesis sobre la UNAM. Es profesora en distintas licenciaturas de la Universidad La Salle en Zahualcóyotl y fue jefa de programa de la licenciatura en pedagogía y actualmente es coordinadora del área de planeación y diseño curricular, también de la misma institución. Y tenemos a la doctora Carmen Montesino Sanhuesa, ella es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y, bueno, ella también es doctora en psicología educacional por la Southern Illinois University at Carbondale de Estados Unidos. Ella también ha desarrollado una línea de investigación sobre liderazgo pedagógico, aprendizaje y motivación de los docentes y estudios sobre autoevaluación institucional y políticas educativas, así como la relación con el capital social de los centros escolares. Pues, bienvenidas, creo que ahora se formó una mesa de mujeres y qué mejor que abordemos sobre docencia y colaboración y desde sus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica será la siguiente, tendrán 15 minutos aproximadamente para exponer sus principales puntos alrededor de la temática y posteriormente pasaremos a la ronda de preguntas que se generen dentro del canal de Telegram. Le daré la palabra primero a la profesora o maestra Lisbeth, posteriormente la maestra Marcela y finalmente la doctora Carmen. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, bueno, primeramente agradezco la invitación que se me realiza a este espacio. Voy a permitirme compartir la presentación. Nada más me apoyan a indicarme si esta se puede visualizar de forma correcta. Muy bien. ¿Sí se puede visualizar de forma correcta? Ok, muy bien. Ya, ya se puede. Gracias. Prácticamente en esta mesa de docencia y colaboración, realmente cuando se me realiza la invitación, empecé a reflexionar sobre diferentes elementos y sobre todo los diferentes contextos que hemos tenido previo a la pandemia, durante la pandemia y ahora este pospandemia, ¿no? Que al finalizar hay ciertos elementos que se empiezan a agudizar o que empiezan a hacerse todavía más evidentes a lo largo de estos contextos. Y me gustaría iniciar un poco en el apartado de a veces qué miramos y qué observamos, sobre todo cuando estamos ante una situación. Es muy diferente a veces lo que yo miro a diferencia del proceso de observar, ¿no? Si nosotros nos centráramos en esta imagen, de repente podemos ver una representación, tal vez de ciertos elementos, ciertos procesos, procedimientos, incluso podemos ver elementos de planeación, de análisis. Sin embargo, esta es la parte que yo miro. Pero qué observo realmente, ¿qué nos lleva detrás una planeación, qué nos lleva detrás una organización y un orden ante un contexto que de repente pareciera que no tenía orden, ¿no? O un contexto donde el cúmulo de información a veces empieza a saturar diferentes vertientes. Y esto me llevó un poco como a aterrizar mis ideas a partir del siguiente diagrama. ¿Cuál es el punto de partida? Sobre todo, ¿cuál es el punto de partida en la colaboración y en la práctica docente frente a un contexto que tenemos, ¿no? De inicio, este contexto está permeado de crisis. Y recordemos que las crisis tienen esta desorganización y parte fundamental de las fases de la crisis es esta desorganización que viene, pero también la forma en como le vamos dando una resolución. También hay un tema de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros nos vemos en este cambio? ¿Hacia dónde migramos ciertas cosas y hacia dónde utilizamos ciertos elementos que únicamente trasladamos, ¿no? Y también tenemos esta parte del cambio. Un contexto que constantemente está en un cambio y lo que yo mencionaba, en una saturación a veces de la información. Y entre estas cuestiones tenemos la práctica docente. Tenemos crisis, emergencia, cambio. Y cuando lo aterrizamos al elemento educativo, pues tenemos la práctica docente. ¿Cómo este docente afronta estas situaciones o estos tres elementos que están permeados? Que tenemos diferentes tipos de afrontamiento, desde el adaptativo hasta docentes que pudimos haber afrontado de forma no adaptativa. Y sabemos que no todos no estamos ni en lo adaptativo ni en lo no adaptativo. Al final generamos un estilo de afrontamiento que puede estar permeado de estos dos elementos. Y esto nos lleva también a que ciertos, cierta parte o cierta colaboración o prácticas también nos pudo haber llevado a conductas y a comportamientos de riesgo. ¿Por qué? Porque como esta mediación tecnológica que tuvimos, de repente, ¿cuántos estábamos preparados para esto? ¿O cuántos habíamos escuchado de esta cuestión de la virtualidad, del tema en línea? Pero entrarle a la mediación tecnológica, pues evidentemente implica un reto. A partir de esto, pues, ¿qué implicó este afrontamiento desde la práctica docente? Primeramente, hay tres esferas muy importantes. El ámbito educativo, el ámbito social, pero también ingresamos a la esfera del ámbito familiar. Y de repente, tres sistemas que se ingresan en un mismo sistema, o vamos a decirlo, tres subsistemas en un mismo sistema, pues también implicó una serie de retos para quienes nos dedicamos a la práctica docente y quienes también nos dedicamos a la práctica docente y a los elementos administrativos dentro de una institución educativa. Entonces, cuando hablamos de planeación, gestión, recursos digitales, tecnología, enseñanza, aprendizaje, capacitación, ingresan todavía más el auge de las plataformas, modelos educativos, comunicación y la empatía, son ciertos elementos que empezaron a resaltar en este conjunto o en estos tres subsistemas que de repente se empiezan, pareciera que se vuelven uno, pero su organización y su diferenciación, pues es un reto, ¿no? De ahí que la mediación es un elemento importante en estos tres ámbitos, que ahorita se dice fácil, pero realmente quienes lo empezamos a vivir, pues evidentemente vemos que hay toda una complejidad a lo largo de cada uno de estos términos que nosotros tenemos. A partir de esto, ¿qué pasa con las instituciones educativas? Primeramente, en estas instituciones educativas, pues tenemos lo que llamamos la administración escolar. Al final, nosotros como docentes respondemos también a elementos administrativos versus a elementos de gestión escolar. Recordemos que esta parte de administración, pues nos implica aquellos procesos que tenemos que hacer y que responden a los modelos educativos que tiene nuestra institución y a los procesos que implica una organización. Pero en la gestión escolar, en esta implementación de... ...en este contexto. ¿Por qué? Porque también no solamente era la administración y la gestión escolar, también teníamos una dinámica áulica que después migra o emerge a la parte en línea, tenemos una dinámica institucional y también tenemos una dinámica social. Entonces, son tres elementos que están inmersos y que giran alrededor de esta práctica docente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ante un contexto donde de repente podría haber sido o es de repente ambiguo, donde si la administración y la gestión escolar no tenían elementos de claridad, comunicación fluida y estructura, realmente era un reto muy importante para el docente en su práctica y en su colaboración. Por eso es que estas características de claridad, comunicación fluida, estructura, frente a elementos administrativos y de gestión, pues también van marcando una línea muy interesante en la colaboración que hacemos de forma docente, ¿no? Y esta parte que decía tanto la mediación pedagógica como una mediación tecnológica, bueno, también cuántos, cuántos de nosotros en este contexto que empezamos a emerger, ubicamos estos elementos, ¿no?, de la mediación tecnológica y la mediación pedagógica. A partir de esto, pues tenemos un ritmo propio en el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el docente al final está permeado de elementos de estrategias, de la parte didáctica, de la planeación, de la enseñanza y el tema tiene que hacer alianza y vinculación, porque esto es como un tejido, un tejido en donde estrategias didácticas, planeación, enseñanza y colaboración entran en un círculo o entran como partes principales de la figura que tiene el docente y, bueno, también desde esta mirada que debe ser como constructivista. Aquí es bien importante mencionar esto porque el docente no solamente se aloja en un círculo, y nos quedamos sin ponente, parece ser, o soy yo. En efecto, creo que se fue nuestra ponente. Muy bien, el moderador, además ya iba por su preso tiempo, ni moja, entonces le regreso con la palabra a la moderadora. Gracias, bueno, pues vamos a continuar en lo que se conecta. Marcela, te damos la palabra para que continúes con tu participación sobre el tema. ¿Marcela? Creo que tampoco se encuentra Marcela. Me parece que están experimentando problemas con la conexión. Entonces, bueno, ¿qué le parece, doctora Carmen, si continuamos con usted, con su presentación? Posteriormente, que se puedan reunir con nosotros nuevamente, Marcela. Muy bien, le damos la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Los saludo desde Chile. Y yo quería compartir con ustedes cómo se construyen culturas colaborativas para el trabajo docente. Y para eso, entonces, el objetivo es comprender la colaboración tanto como una práctica como una disposición que puede movilizar el aprendizaje profesional que está situado en las aulas escolares y sobre todo hoy día como la demanda que hay justamente para que los profesores desarrollen nuevas prácticas y nuevos conocimientos para poder enseñar de maneras que nunca antes habían enseñado. Una de las preguntas que uno hace habitualmente cuando está trabajando con equipos escolares es si durante este periodo de pandemia la colaboración ha aumentado o ha disminuido. Aquí en Chile, lo más habitual es que tanto profesores como equipos directivos señalen que efectivamente durante la pandemia la colaboración ha aumentado. Y ha aumentado porque hay nuevas necesidades que solamente se pueden resolver cuando uno trabaja colaborativamente con otro y se coordina con otros. La colaboración, como sabemos, es muy deseable, pero también es muy compleja porque implica mucho más que ponerse de acuerdo. Implica por una parte definir un propósito, planificar, crear y resolver problemas y gestionar actividades para cumplir con ese propósito. El propósito, en general, cuando hay trabajo colaborativo, tiene que responder a una necesidad clara, con metas claras para lograr y se puede evaluar el avance. La colaboración implica un propósito en el que se involucra la toma de decisiones, la comunicación, la retroalimentación y los procesos de ajuste y por lo tanto implica también definir cómo van a funcionar esos procesos en el trabajo. requiere interacciones positivas, interdependencia entre personas o entre grupos, entre distintas organizaciones, todas en función de este propósito común y para que estas interacciones personales funcionen, es clave la calidad de las relaciones y la confianza. Y por supuesto que todo esto tiene que ser planificado para que la acción conjunta cumpla los propósitos y muchas veces para esa acción conjunta hay que crear nuevos conocimientos y hay que resolver problemas de manera colaborativa trabajando con otro grupo. Entonces la colaboración tiene propósito, proceso, interacciones y tiene este elemento de resolución de problemas. Cuando uno piensa en la colaboración entonces como para el trabajo docente, también se piensa como un movilizador de más capital profesional. Y aquí estoy usando el concepto de capital profesional como lo han definido Hargis y Fulan. Por una parte el capital intelectual que tiene que ver con aquellos conocimientos que nosotros tenemos para hacer nuestro trabajo y cómo entonces al trabajar con otros aumento mi capital intelectual o aumento el repertorio de conocimientos que tengo para trabajar. También apunta el capital social que tiene que ver con las relaciones sociales como un recurso que me permite a mí actuar en mi entorno. El capital social tiene que ver con la confianza, tanto a nivel profesional, yo confío que los otros tienen las capacidades para lograr la tarea y también tiene que ver con la confianza social, relacional, que es que yo puedo, creo que el otro está actuando con benevolencia, con integridad. Y por último está el capital decisional que apunta a la posibilidad que tienen los actores para tomar decisiones sobre cómo hacer su trabajo en el contexto de esta interdependencia que se crea en las comunidades escolares, porque todos tenemos esta meta compartida que es que nuestros niños y niñas aprendan más y mejor. Es importante distinguir entre colaboración y cooperación. La colaboración implica trabajar con otros en nuestro proyecto compartido. En cambio que la cooperación solamente implica ayudar o tener la disposición de asistir a otros. Yo puedo colaborar con otros siempre y cuando, como les decía, cumple estos requisitos de planificación, toma decisiones, etc. En cambio que yo para cooperar con otros no tengo por qué ser parte de las metas que tiene la otra persona. Yo solamente lo asisto en una parte específica y puedo o no beneficiarme. Y frecuentemente la cooperación es más bien espontánea, es puntual, es como un evento más que un proceso y no es necesario establecer estructuras ni acuerdos muy grandes porque, como les digo, es limitado en el tiempo. ¿Qué hace que la colaboración sea efectiva? No toda colaboración es efectiva y entonces es importante tener claro cuáles son los principios que la llevan a ser efectiva. Primero, el problema sobre el cual se colabora tiene que ser un problema que es mejor de abordar con otros. Es decir, si es más fácil o más eficiente hacer el trabajo solo, no tiene sentido hacerlo colaborativamente. Entonces, los problemas que nos hablaba el expositor anterior, de adecuarse a estas nuevas realidades, es un problema complejo que necesitamos hacer con otros. El problema tiene que abordar un problema de práctica significativo. Es decir, no puede ser cualquier cosa que no hace una diferencia en la calidad de nuestro trabajo o en las oportunidades de aprendizaje de los niños. Por lo tanto, el problema es un problema de práctica que importa. Es una situación en que las personas que están colaborando no solamente colaboran con su mente, también con sus emociones positivas y negativas. Y, por lo tanto, se entiende que la colaboración implica también compartir emociones. Es importante que cada uno cumpla con los compromisos adquiridos. Es decir, yo tengo que entender que si yo no hago mi parte, aquellos que están haciendo otra parte no van a poder hacer la suya porque hay interdependencia. Y este trabajo colectivo requiere que todos nos sentamos comprometidos con las metas y sentamos que es una responsabilidad compartida. También implica que uno tiene que autorregularse, cosa que cuando uno colabora está abierto a escuchar las opiniones de otro y no trata de imponer o dominar las conversaciones. Y muchas veces la colaboración se facilita cuando tenemos protocolos que nos permiten organizar el trabajo. Es decir, antemano tener súper claro cómo tomar decisiones, cómo se van a resolver conflictos, etc. Cuando uno trabaja de manera colaborativa, tiene que estar consciente que el trabajo colaborativo en sí es trabajo. Por lo tanto, si yo tengo que pasar mucho tiempo coordinándome con otros, significa que tengo menos tiempo para abordar el problema sobre el cual estamos colaborando. Por lo tanto, hay que decidir cuál es el número óptimo para trabajar en una actividad colaborativa. Personas que llevan mucho tiempo trabajando juntos van a tener que pasar menos tiempo viendo este tema de la coordinación y por lo tanto van a dedicar más tiempo a trabajar colaborativo. Por lo tanto, cuando yo creo un grupo, tengo que tener claro qué conocimientos previos tienen y qué experiencias previas tienen trabajando juntos. Como les decía, la tarea tiene que ser compleja para justificar este esfuerzo adicional que requiere coordinarse. También reconocer que cuando la tarea sobre la cual se colabora es muy compleja, es importante entregar los recursos necesarios para abordarla. Es decir, un equipo que está haciendo una tarea sobre la cual tiene muy poca experiencia, muy pocos conocimientos, difícilmente va a llegar a buen puerto si es que no se le entregan recursos como ya sea algún tipo de formación, de lectura, teoría, etc. Y quizá una de las cosas más importantes es estar absolutamente comprometido con el éxito del trabajo colaborativo y sentirse absolutamente corresponsable de que esto se logre. Cuando uno está en el sistema escolar, entonces uno piensa qué rol le corresponde a los directores y las directoras para facilitar este trabajo colaborativo. De lo que sabemos es que para crear una cultura colaborativa, quienes dirigen los centros educativos necesitan, primero que nada, conocer a las personas con quienes trabajan. Es decir, conocer a los docentes, sus sueños, sus aspiraciones, y eso se recoge en la visión compartida. También necesitan transmitir optimismo en el sentido de que ellos comunican de muchas maneras a los equipos que van a poder lograr la meta, que van a tener éxito en lo que se proponen. Hay una distribución del liderazgo pedagógico, es decir, las decisiones se toman de manera colegiada y no todas las decisiones las toma el equipo directivo, sino que los docentes, como les decía, capital decisional lo tienen también a su disposición. Los directores y las directoras que quieren facilitar culturas colaborativas tienen que modelar de manera consistente esta idea de que yo aprendo de otros, aprendo con otros, y aprendo para otros. Yo estoy permanentemente, entonces, modelando cómo yo, como directora, estoy permanentemente buscando la mejora de mi práctica, trabajando con otros. También tengo que crear una cultura escolar, un ambiente en que el error se entiende como fuente de aprendizaje. O sea, no pueden ser, yo como directora, no puedo tener una actitud castigadora o punitiva si alguien se equivoca. Al contrario, tengo que crear condiciones para que la gente se activa a experimentar y innovar. La experimentación y la innovación siempre van a llevar riesgos de fracaso porque uno tiene que aprender a hacer. Y en el proceso de aprender se van a cometer errores y, por lo tanto, esos errores tienen que ser procesos, productos de generar un proceso de reflexión importante para que sea aprendizaje. El trabajo colaborativo también tiene que comunicar a los profesores que están haciendo este trabajo que el aprendizaje es profesional, es decir, aprender a resolver problemas de práctica. En colaboración con otros es una parte consustancial del trabajo docente. O sea, un profesor no puede hacer bien su trabajo, sino está permanentemente comprometido con su proceso de aprendizaje, entendiendo que es una tarea personal, pero también es una tarea colectiva porque los profesores necesitamos trabajar de manera coordinada para que los niños tengan una experiencia educativa integradora. La colaboración requiere tiempo, requiere recursos, por lo tanto, es importante que yo, como directora de la unidad educativa, genere estos espacios, estos recursos. Tiempo, por ejemplo, tengo que crear estructuras para que los profesores colaboren y puedan entonces conversar sobre estos problemas de práctica que al final del día inciden en las oportunidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y las tareas sobre las cuales se colaboran son tareas que no se definen solamente desde la dirección, sino más bien son tareas consensuadas, donde los profesores tienen muchas oportunidades de definir qué problema, qué necesitan aprender para resolver el problema y cómo van a trabajar de manera conjunta. Bien, esa sería mi presentación y espero haber estado en los minutos que me dieron. Gracias. Sí, de hecho, muy en tiempo. Muchas gracias por la presentación. Vamos a retomar la participación de la maestra Lisbeth para que continúe ella con sus comentarios, sus aportaciones. Sí, ya se encuentra ella aquí. Sí, ya me encuentro una disculpa. Yo pensé que seguía con mi presentación y hasta que me di cuenta que no. ¿Me podría apoyar a indicarme en dónde me quedé? Ok, estábamos hablando. Sí, sí, sí puede colocar su presentación. También estábamos hablando respecto a el afrontamiento. Ok, déjeme nada más colocarlo. Sí, porque según esto yo terminé. Entonces, ya lo ubiqué en qué momento. Sí, déjeme nada más proyectar en este apartado. Y bueno, mientras voy haciendo el comentario, pues prácticamente me quedé al inicio en la cuestión del afrontamiento, porque algo que yo hacía mención en estos elementos es que tenemos afrontamientos de forma adaptativa y también afrontamientos no adaptativos. Sin embargo, no todos caemos en el elemento adaptativo y tampoco no todos caemos en el elemento no adaptativo. Y entonces, en su inter, pues evidentemente hay lo que llamamos los estilos, ¿no? Y que a veces en estos elementos, ahorita que estaba escuchando a la doctora, en estos elementos de colaboración también hay estas prácticas de colaboración que tienen evidentemente estilos que pueden ser adaptativos y estilos no adaptativos. Y algunos elementos que también llegamos a ver incluso en noticias, en redes sociales, que caen en los estilos de riesgo, ¿no? Cuando de repente ya tenemos estos elementos de riesgo dentro de estas prácticas y sobre todo por el tema que yo comentaba, donde los subsistemas que tienen las personas, los docentes, al final el docente es un ser humano, es una persona. Y evidentemente esos subsistemas, pues al alojarse en uno solo que implica el subsistema de la familia, pues evidentemente implica todo un reto. A partir de eso, de esta parte del afrontamiento, ya voy a compartir mi presentación. A partir de lo que yo mencionaba con el tema del afrontamiento, que era este esquema que tenía de este lado, nosotros decíamos que era todo un reto, puesto que crisis, emergencia, cambio, un afrontamiento, un elemento de colaboración, pues evidentemente implica una situación muy, muy interesante y muy importante en la práctica docente. Por eso es que, ¿qué implicó este afrontamiento desde la práctica docente? Y hablábamos que en estas esferas, tanto del ámbito educativo, tanto el ámbito social, el ámbito familiar, que también fue un elemento central, pues bueno, el tema de la mediación era un término muy fundamental, porque de repente empezamos a hablar de planeación, gestión, recursos digitales, tecnología, enseñanza, aprendizaje, empezó todo un tema con las capacitaciones, plataformas, modelos educativos, comunicación y elementos de empatía. Y entonces estos términos que empiezan a resonar constantemente, pues evidentemente no solamente resuenan en la cuestión educativa, también tiene su impacto en la parte social y evidentemente en la cuestión familiar, donde como uno de los retos muy importantes es cómo hacer la mediación en estos tres ámbitos, porque estos tres ámbitos al final tienen una complejidad, por eso es que el docente y su colaboración, nuevamente retomo lo que nos comentaba la doctora, la colaboración que implica y qué implica esta colaboración cuando estamos permeados de estos tres ámbitos, entonces es un elemento sumamente central y que cuando hablamos del trabajo en equipo, pues evidentemente las perspectivas que también tenemos y lo que implica un trabajo en equipo, donde entra esta parte de colaboración y también el elemento de la cooperación. También mencionaba la parte de qué implicaba nuestra práctica docente en las instituciones educativas, sobre todo porque también el docente retoma no solamente la administración escolar, sino también elementos de gestión escolar, pensemos la administración en estos procesos también a nivel organizacional que tiene una institución educativa, pero también lo que implica la gestión de todos estos procesos, y al mismo tiempo tenemos al docente con una dinámica, que en un principio para muchos era áulica, después otros emigran a esta parte en línea, en esta dinámica institucional, pero también parte de una dinámica social. Y tenemos una práctica docente que también tiene que mediar con estos elementos, que también tiene que mediar con estos elementos. y ya se han tratado la ponente. Así es. Entonces, bueno, no sé si vaya a tardar, pero... ¿Qué les parece? Bueno, vamos a darle la palabra a la maestra Marcela, y... Ah, ya se encuentra. Perdón, perdón. Es que justo... Marcela, ahora convertida en Lisbeth. Sí, una disculpa. Es que justo estamos en la misma institución, entonces ahorita estábamos como en ese arreglo, y ella sí me veía y yo no la... Y yo según estoy exponiendo. Pero termino mi idea central también para no poder, vamos, para no perder de vista la otra parte. Me hacía mención en la cuestión de cómo el docente también responde a una administración educativa, pero también a una gestión. Entonces, de repente tenemos un docente con una colaboración donde gestión, administración, dinámica áulica, dinámica en línea, dinámica institucional y dinámica social, de repente está permeado, ¿no? E implica todo un reto, porque evidentemente en este reto, ¿cómo hace esta mediación? Y comentaba hace un momento, que retomando lo que la doctora bien nos comentaba, es cómo está permeada esta colaboración dentro de esta mediación en estos factores. Y otro elemento principal es que de repente empieza a resonar temas como la planeación, como la enseñanza, la virtualidad. Y uno de los retos muy importantes y muy grandes que actualmente tenemos es que cuando migramos a esta parte o tratamos de utilizar estas metodologías a nivel virtual, de repente también caímos en una distorsión. De repente cuando nosotros pensamos o pensamos con algún alumno de más un tema de virtualidad, pareciera ser que solo fue la migración de lo presencial a un ámbito virtual. Y realmente es que la parte tecnológica, toda esta parte de los ambientes virtuales de aprendizaje, pues evidentemente van más allá de lo que a veces nosotros implementamos a partir de esta emergencia y de esta crisis que se va teniendo. Entonces, un reto que yo colocaba como parte de la conclusión de esta charla es que este reto importante que tenemos es esta mediación tanto pedagógica como tecnológica a través de los elementos que también tenemos que tener muy claro. Los procesos de comunicación, los procesos de claridad, sobre todo los procesos que se van haciendo a nivel institucional que permitan la afluencia del trabajo del docente, ¿no? Lejos de la limitación que podemos tener frente a que estamos, incluso las instituciones educativas están respondiendo a cambios constantemente. ¿Por qué? Porque no tenemos un contexto todavía totalmente definido. Y con eso me gustaría cerrar mi participación para poder dar pauta a lo siguiente. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Bien, ahora vamos a pasar con la maestra Marcela para que nos comparta sus aportaciones. Gracias. Les comparto pantalla. Por favor, si me pueden decir, si lo ven, les agradeceré mucho, por favor. Ahora sí, ya lo vemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Y en este caso voy a comenzar platicando un poquito qué pasa con la colaboración desde una perspectiva muy social y desde esta perspectiva de nuestra sociedad contemporánea. Todos nos hacemos al día al día una imagen de nuestra sociedad y estamos en constante descripción de ella. Cómo vivimos, en dónde vivimos, por qué estamos en tal o cual situación. Y esto tiene mucho que ver con que el ser humano está todo el tiempo reflexionando, pues, en sí mismo. Tenemos la capacidad de pensarnos y de pensar nuestro alrededor. Las descripciones que nosotros hacemos de nuestro alrededor, de nuestra sociedad, van en torno a los valores dominantes del contexto. Toda esta cuestión en donde hoy en día nos hacemos esta descripción social, en donde se habla de diferentes temas como el neoliberalismo, como las crisis institucionales, se habla de la desigualdad, de la globalización. Muchos hablan de una cuestión de la decadencia de valores, del individualismo. Pareciera ser una sociedad o una realidad caótica lo que está sucediendo. Para esta situación, entonces, el ser humano, cómo ha llegado, cómo hemos llegado hasta donde estamos a través de, pues, el paso del hombre, pues, por los años, por la historia, por la humanidad. Pues, esto ha sido gracias a esta palabra que tanto hemos mencionado el día de hoy, que es la colaboración. Y esta sociedad contemporánea parecería desalentadora, parecería una cuestión tan caótica que en sí ya lo es y ahora con una cuestión de emergencia sanitaria tiende a ser un poco más, tal vez, incluso desesperanzadora, ¿no? Entonces, es importante reconocer lo que hay a nuestro alrededor y reconocernos. Para mí es muy interesante y muy importante cómo el ser humano en medio de una sociedad que pudiera parecer caótica con todos estos elementos que ya he mencionado antes, puede parecer que hemos perdido la noción de vivir en comunidad, de la cuestión de la comunidad como este grupo en donde, del cual formamos parte, del cual nos reconocemos, del cual tenemos elementos importantes que son estos elementos que nos permiten llevar una existencia digna, una existencia incluso placentera, si podemos hablar de cuestiones tan subjetivas como la felicidad. Entonces, con esta cuestión de una sociedad contemporánea, con estos elementos que pudiesen parecer caóticos, podemos perder el rumbo de entonces qué pasa y se pierde el sentido de la comunidad. Tan es así que ya los conceptos de comunidad han ido cambiando, porque la sociedad ha ido cambiando. Ya no es la comunidad esta a la cual pertenecemos, en la cual todos compartimos una religión, en la cual todos tenemos valores que nos identifican, porque ya las sociedades no son tan homogéneas como se quisiera describir, ¿no?, en la teoría para poder hablar de un concepto de comunidad. Entonces, es aquí cuando surge y podemos empezar a pensar de, ¿es viable en una sociedad como la que estamos esta parte de la colaboración? ¿Y a quién le interesa colaborar? Bueno, pues siempre al ser humano le ha interesado colaborar, colaborar unos con otros, porque a través de esta colaboración se ha logrado vivir en sociedad. Ha sido imprescindible para la convivencia humana a través de los años, es imprescindible hoy en día, y pues esta colaboración es el pilar de la vida social, siempre lo ha sido. Desde los primeros hombres, pasando por todas estas épocas históricas, en donde nosotros vamos a ver diferentes procesos sociales, el hombre ha colaborado por diferentes intereses, por diferentes objetivos, pero evidentemente tiene que ver con este capital social del que ya nos mencionaba la doctora, esta parte de las relaciones sociales que son necesarias, que se han formado y que los seres humanos nos esmeramos en enlazar y en fortalecer, es importante porque al ser humano le va a interesar siempre colaborar. ¿Es viable? Aún con esta sociedad que parece caótica, sí es viable porque de algún otro modo, en los diferentes momentos históricos en donde el hombre ha estado en crisis, no hubiese podido superarlo si no fuera por estas alianzas que se forman a través de la colaboración. Entonces, es importante ver que el ser humano, pues evidentemente es un ser gregario, pero es un ser con otros fines, no solamente subsistir, sino en este término que sigo retomando de pensarnos y pensar nuestro alrededor, no solo es existir por existir, sino existir con un propósito. Y la colaboración nos va a ayudar a todo esto. En términos de reales, la colaboración lleva a muchas cuestiones y aquí lo podemos aterrizar en cualquier campo en el que estemos pensando. Yo pienso, sí, ahora mismo en el campo educativo, pienso también en el campo laboral, pienso en el campo familiar, en los diferentes campos en donde nos desenvolvemos. La colaboración es parte de estas relaciones entre los seres humanos. La colaboración, podemos decir que es libre, tal vez nadie nos obliga a colaborar, pero la colaboración también es recíproca. Es decir, nadie colabora por nada, ¿no? Entonces, es ahí cuando podemos decir que existe una colaboración, pues también con algún interés, incluso llega un momento en que la colaboración se puede identificar como interesado. Entonces, la colaboración si lo trasladamos a una situación educativa, en realidad a los docentes, ¿qué tanto nos interesa colaborar? ¿Colaborar con quién? ¿Y colaborar para qué? En ocasiones puede ser tal vez más funcional no tratar de hacer el esfuerzo colaborativo porque implica otras situaciones. El esfuerzo colaborativo implica este compromiso con el otro, esta cuestión de colaborar para tal vez posteriormente recibir. Y es ahí en donde esta colaboración, cuando es una, cuando podemos hacer las cosas de manera individual, ¿por qué hacerlo colaborativo si no me resulta necesario? Es ahí en donde yo veo de manera muy importante y muy interesante el trabajo docente porque los docentes colaboran siempre y cuando de verdad haya un interés en donde tenga que ver no solo la institución. Una institución nos puede decir necesitamos hacer trabajo colaborativo, sí, entre docentes, con los alumnos, con actividades, pero pero el docente tiene que responder a sus propios objetivos también, ¿no? No es una cuestión en donde alguien lo diga así y que se dé de manera espontánea. La colaboración en la docencia es interesante y es importante porque hay las condiciones para llevarla a cabo y de qué depende. La colaboración en la docencia, pues la verdad es que tenemos que estar conscientes que por lo menos en nuestro país, en nuestro contexto, el desarrollo profesional docente es limitado y aunque hay una gran cantidad de docentes que nos dedicamos a esto, la verdad es que ese desarrollo profesional se ve muy limitado por diferentes cuestiones, horarios, tiempo, tecnología y en ocasiones esta colaboración en la docencia depende más de un interés personal que institucional tal vez en compañerismo, tal vez en formar alianzas con otros docentes, tal vez el querer colaborar y formar este círculo en donde podamos ir y hacer proyectos en donde todos colaboramos en miras a un objetivo, pero de eso depende, depende de muchas cuestiones y no solamente es decir vamos a colaborar porque así lo marca el proyecto institucional, tiene que ver mucho más con cuestiones sociales que nos permitan tener las condiciones para poder llevarlo a cabo, en ocasiones podemos hablar de docentes que tienen muchas ganas de hacer trabajo colaborativo, pero tal vez las condiciones no lo van a permitir. En conclusión y siendo esta una intervención pues muy pequeña porque hay muchas cuestiones que mis compañeros que han expuesto anteriormente en realidad han retomado de manera muy interesante, muy importante, muy puntual, yo puedo hablar de la colaboración en términos de que lo necesario que se debe de tener como un profesionista para poder llevar a cabo esta tarea, este trabajo, pues es el tiempo, tenemos que tener el tiempo para poder llevarlo a cabo, así como las condiciones, espacios temporales adecuadas, sistemas de información y difusión que permitan socializar las prácticas docentes, entender lo que significa aprender y enseñar en contextos actuales, redes de colaboración y obviamente apoyo entre docentes, estas son como las cuestiones mínimas que se pueden pensar para poder hacer trabajo colaborativo, no solo entre nuestros alumnos porque pedimos en la docencia que nuestros alumnos trabajen de forma colaborativa y en proyectos y demás, pero el trabajo colaborativo va en los diferentes niveles administrativos, que forman parte en una institución, es importante que podamos socializar las prácticas educativas, hay muy buenas prácticas educativas que pocas veces se pueden socializar, se pueden conocer, se pueden ver, se pueden identificar, se pueden valorar, es importante que estos sistemas de información y difusión nos permitan socializar esas prácticas para que sepamos qué estamos haciendo entre nosotros, para que podamos enriquecer esas prácticas, esta parte de entender muy bien lo que significa aprender y enseñar en contextos actuales, sí pienso en la pandemia, pienso en todo lo que ha traído el poder adaptarnos y cada quien lo ha hecho a su manera y en ocasiones pensaba en que si hemos aprendido de muchas plataformas, los alumnos han aprendido también, han descargado un sinfín de aplicaciones para ayudar a este trabajo que cada quien ha tratado de hacer, pero si nosotros no podemos trabajar la cuestión más básica como es las relaciones interpersonales, el resolver las cuestiones de tiempo, las condiciones en las que estamos en las instituciones educativas y demás, difícilmente vamos a poder hablar de una colaboración apoyados de la tecnología de manera mucho más sofisticada, pienso que hay que mirar hacia atrás, hay que mirar a las cuestiones básicas de nuestra conformación y al tener las condiciones adecuadas sociales, laborales y demás, vamos a poder tener la posibilidad de pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, escuchaba a una maestra que decía en ocasiones lo más básico es incluso lo más funcional, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, pues yo es como termino mi intervención, y estos elementos son fundamentales desde mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marcela. Bien, pues, me parece que las tres han tocado puntos en común que en un momento los voy a retomar. Si pueden agregar a la doctora Carmen y a la maestra Lisbeth para pasar a cuestionamientos que se han planteado en el canal de Telegram, igual que hay algunos comentarios que ustedes mismas han ido compartiendo, me parece que sus determinados puntos, particularmente que la colaboración no es un, hablamos todo el tiempo de colaboración, pero la colaboración no es un proceso sencillo, no es un proceso que se da en lo natural, sino que requiere de cierta estructura para que se pueda lograr un objetivo, ¿no? Y en ese sentido me parece que las tres han aportado aspectos con relación a cómo promover la colaboración con los docentes. En el canal de Telegram, Guillermo Santos dice, qué interesante la presentación, pienso que promover la colaboración como una habilidad profesional sería valioso para el personal educativo y el avance del sistema educativo. En general es muy importante para poder introducirla a las instituciones escolares. Dice, también sería muy valioso definir qué es la colaboración, lo cual me parece que ya lo han abordado las tres en ese sentido, porque el no tener una claridad sobre lo que es la colaboración y lo que implica en sí mismo representa un problema para promoverla, para implementarla. En ese sentido, ustedes, ¿qué más aportarían respecto a lo que implica la colaboración para dentro de las instituciones o entre los docentes? ¿Quién gusta el primero, la doctora Carmen? Sí, mira, yo creo que es importante ya reforzando lo que han dicho las otras panelistas, que la colaboración es un proceso fundamentalmente social, no es un proceso técnico, sin embargo, hay técnicas que sí te pueden ayudar a hacer que el trabajo colaborativo sea más efectivo. Por ejemplo, hay técnicas para mantener conversaciones productivas. a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, que nosotros podemos ponernos a conversar de un tema, después nos vamos a otro y ya sigamos a otro y empezamos a deambular, pero no nos enfocamos, entonces hay protocolos para conversaciones profesionales que te obligan a estar focalizada y llegar a una solución. Entonces, como te digo, es fundamentalmente una relación social, pero que también puede valerse de técnicas para hacerla más efectiva. Muchas gracias, doctora. Maestra Marcela, maestra Lisbeth. Sí, muchas gracias. Justo viendo la colaboración desde un proceso social, es un tema fundamental porque nos adentramos a lo que son las relaciones interpersonales. Recordemos que también lo interpersonal tiene que ver con lo intrapersonal. Justo ahorita retomo lo que dice la doctora Carmen, cuando nosotros tenemos procesos, técnicas, instrumentos que nos permiten la colaboración, deben ser instrumentos que nos faciliten y que hagan fluidos los equipos de trabajo o los proyectos en los que estamos porque a veces podemos caer en la instrumentalización y nos centramos más a veces en llenar algún formato, alguna situación y perdemos de vista realmente el trabajo reflexivo, el espacio que nosotros hacemos y sobre todo ver la colaboración como una competencia no solo a nivel profesional sino también a nivel personal que es un elemento muy fundamental. Maestra Marcela. Sí, retomando esta parte y siguiendo con los puntos fundamentales, la colaboración definitivamente tiene que ver con esta condiciones de las que me refería pero también el hecho de vamos la cuestión institucional es importante cuando existe es que no quiero decir cuando existe el apoyo porque creo que suena muy trillado todas las instituciones yo nunca he escuchado a ninguna que diga que no le dé el apoyo a sus docentes para realizar trabajos en colaboración sin embargo si nos ponemos a pensar en qué es el apoyo en este sentido sería una cuestión de otro tema y tal vez de no terminar el día de hoy son las condiciones las condiciones idóneas son por las que digamos pugno y la cuestión colaborativa sí se las pimos a nuestros alumnos pero si en la parte de la colaboración docente entre los mismos docentes profesores no se da difícilmente vamos a poder proyectarlo a nuestros alumnos Muy interesante sus aportaciones aquí en el telegram se han comentado al respecto entonces qué cosas los docentes hacemos muchas cosas no solamente está la cátedra es decir solamente me dedico a evaluar actividades a tal vez exponer evaluar participaciones en fin tenemos un sinfín de actividades dentro de la institución ustedes en qué actividades o qué tareas consideran que los docentes podrían llevar a cabo la colaboración dentro de todo esto que ellos realizan le doy la palabra a la doctora y posteriormente a Marcela y a Lisbeth hoy día lo que sabemos es que los profesores aprenden de manera situada en su trabajo es decir no van a aprender porque van a una capacitación a la universidad o porque viene un experto a decirle cómo hacer las cosas y para que haya aprendizaje situado en el centro escolar la colaboración es clave porque tiene que ser el aprendizaje es social es colectivo no es solamente individual entonces para mí una tarea central en la cual se requiere colaboración entre los docentes es el aprendizaje situado que nos permite ir mejorando poco a poco nuestras prácticas y con esto quiero reforzar la idea que colaborar no es compartir prácticas no es que yo no estoy colaborando porque te muestro lo que hice y tú dices ah mira que bonito sino que más bien es de alguna manera tomar esa práctica y apropiarse y transformarla en la propia práctica y yo concuerdo con lo que nos decía antes Marcela que y por eso parte de mi presentación era que hacen los directivos escolares para crear las condiciones necesarias para la colaboración esto no es un problema de voluntad individual también se requiere de condiciones institucionales que generen por ejemplo espacios para compartir con los colegas que generen climas laborales sanos y no competitivos no llenos de conflictos nosotros hoy día vemos que hay muchos centros escolares que tienen mucho conflicto entre los profesionales por temas de rendición de cuentas muchas cosas que no es el momento hablar entonces en la medida que yo creo que los directivos escolares tienen un rol clave en generar culturas de colaboración que promuevan el aprendizaje que los profesores entonces no es solamente que aprender a compartir sino que realmente a construir nuevos conocimientos a través de la indagación la reflexión y el trabajar con niños de manera colaborativa Maestra Lisbeth sí pues bueno retomando esta parte creo que un elemento importante si nosotros voy a retomar el tema de los sistemas al final mi formación también es psicológica y cuando hablamos de sistemas los sistemas tienen una organización y tienen una jerarquización que precisamente no es una jerarquización por elementos de poder es una jerarquización porque al final una institución una familia requiere un orden requiere una organización y cuando nosotros vemos esto de la colaboración es como una cascada cuando a veces las cabezas centrales realmente tienen estos elementos esto también va permeando porque entonces vamos bajando no solamente el tipo de información sino también el tipo de actitud y de actitudes que a veces tomamos frente a los trabajos frente a los proyectos por eso es que la asertividad también es un elemento principal y la colaboración a veces pone lo voy a decir así pero pone en tela de juicio a veces los elementos personales que tenemos a veces la cuestión de los protagonismos también es un elemento fundamental porque colaboración justo lo decía la doctora no solamente yo lo realicé esto es lo que hago y entonces todos me dicen que es correcto no es como tú y yo hacemos esta parte dimensional o tridimensional entre lo que somos lo que hacemos en lo que queremos compartir y cómo logramos estos elementos por eso yo me atrevo a decir que también un elemento fundamental en la práctica de la colaboración es la asertividad y sobre todo la claridad cuando no hay procesos claros de verdad el desorden y la situación que se empieza a generar se empieza a percibir y entonces todos tienen diferentes perspectivas de una sola cosa cuando estamos en equipos de trabajo y lo vemos en un salón cuando alguien puede dejar alguna actividad o una tarea y de repente alguien nos puede decir si era de esta manera y la mayoría nos dice no, no era de esta manera era en esta línea pues damos el beneficio de la duda dijimos a lo mejor algo pasó ahí y tenemos la oportunidad de clarificar pero cuando la mayoría tiene diferentes dudas sobre una misma situación y tomando en cuenta que todos tenemos diferentes visiones frente a una misma situación pero cuando todos tenemos una versión diferente entonces ahí ese es un un foco rojo que tenemos que ver que estamos comunicando y que estamos entendiendo a nivel institucional pero también en nuestra práctica diaria gracias maestra el turno de la maestra marcela si uno de los ejemplos que bueno por mi quehacer actual me viene a la a la mente para la situación de colaboración entre los docentes es por ejemplo cuando nosotros trabajamos en la elaboración de un programa académico o la actualización de un programa académico es complicado porque ahí se ve mucho la diferencia entre que colaboración no es yo quiero más horas para esta materia porque es mi materia y porque es la materia más importante yo quiero que no sé esta sea seriada porque es fundamental en la formación del estudiante esto es una nos da mucha perspectiva de cómo trabajamos los docentes es muy interesante trabajar con ellos en esta en estas tareas y ver cómo puede haber grupos de docentes que trabajan de manera colaborativa para un objetivo y de verdad lo que importa es el programa académico y no mi materia mi asignatura mi especialidad y demás hay algunos otros grupos de trabajo que tienen esta competencia pero simplemente el trabajo docente en muchos procesos si es un trabajo colaborativo y en varias ocasiones no se hace de manera colaborativa precisamente esa es una de las grandes dificultades con las que pues yo pienso que estamos día a día si en efecto creo que ha dado una una actividad un escenario un espacio donde los docentes colaboran y creo que el diseño o actualizaciones de los planes de estudio estas cuestiones programas posibilitan el intercambio de las prácticas como docentes de las experiencias de los conocimientos para llegar a una integración que al final implique una co-construcción en ese sentido me parece interesante como ese espacio de reflexión está totalmente inmerso el docente donde no solamente es decir yo apuesto por esto sino también debe haber un trabajo de negociación de discusión de intercambios para que se llegue a una creación adecuada por ejemplo en ese sentido aquí en el chat comentan mucho si nos comentaba ya la doctora Carmen sobre existen técnicas que posibilitan la colaboración en este sentido hablan un poco en el chat sobre protocolos tal vez que promuevan la colaboración y ya nos han comentado ustedes algunos espacios en donde los docentes colaboran y se visualiza esa colaboración pero para que la colaboración esté presente todo el tiempo entre los docentes ¿qué se recomendaría? ¿no? ¿qué propondrían ustedes en ese sentido? Seguimos en el mismo orden la doctora Carmen posteriormente Lisbeth y la maestra Marce a ver que yo no estoy de acuerdo que tiene que estar siempre presente yo creo que hay cosas que hay que hacer de manera individual y otras cosas son colaborativas porque la colaboración es más trabajo no es menos trabajo porque requiere coordinarse requiere estar requiere un cierto nivel de generosidad de dejar los intereses personales y poner los intereses del grupo adelante etcétera etcétera entonces hay que ser muy cuidadoso de que vamos a trabajar de manera colaborativa y que se requiere trabajar porque es más eficiente hacer la manera individual yo creo que no sé cómo es la situación en México pero en Chile una de las cosas que más molestan los profesores es cuando los hacen colaborar en cosas que realmente es mucho mejor hacerlo sola porque se pierde tiempo y tienen otras prioridades entonces yo creo que y yo dije se colabora cuando la tarea es compleja el ejemplo que da Marcela de colaborar para planificar clases para adecuar currículos es una tarea muy compleja y por lo tanto efectivamente se requiere la colaboración pero si yo tengo que llenar un formulario con respuesta cerrada no voy a trabajarlo en equipo porque es simple entonces ahí hay que ser juiciosos en qué momentos por eso el propósito de la colaboración es muy importante las metas que se quieren lograr todas esas cosas hay que definirlas y para que sea un tiempo provechoso existe en la literatura este concepto de colegialidad artificial que es cuando todos pretendemos que colaboramos porque ahora el director nos dijo ya es hora de colaborar pero uno está leyendo su correo electrónico el otro está terminando pruebas estamos todos sentados ahí pero cada uno haciendo lo que quiere porque la verdad que no hay un sentido no hay una construcción de sentido para ese espacio de colaboración entonces yo creo que hay que usar la colaboración con juicio porque si no como diríamos en Chile se trivializa y pierde ese potencial que hemos estado rescatando las tres personas que hemos tenido la oportunidad de compartir ok en esta parte aquí es como muy interesante si la colaboración también es un proceso dinámico de repente pareciera que no se ve pero si se nota son estos elementos esenciales si bien cuando estamos frente a un proyecto estamos frente a la elaboración incluso de haber de forma colegiada como implementamos un seminario un diplomado estos espacios que también implican ciertos elementos nos podemos apoyar de ciertas estructuras ciertas metodologías que son lo que nos ayuda a darle esta pauta pero ojo sin caer en que le damos más importancia a la pauta por ejemplo yo pensaría en una reunión una orden del día un acta constitutiva cuando estamos realizando alguna planeación algún elemento algún proyecto pero el tema es no solamente voy a llenar el formato o el acta constitutiva o voy a realizar mi orden del día con todos los elementos es decir no sí instrumentalizar ciertas cosas que nos ayudan a tener una guía en estos espacios pero siempre recordando que no solo eso es el fin sino que justo es la síntesis de lo que nosotros hacemos voy a dar un ejemplo comentaba que anteriormente estaba en un espacio que tocaba un poco coordinar todos los elementos a nivel psicológico y pedagógico y por ahí por temas de vamos también de flexibilidad y también de gestionar los espacios los tiempos se creó un formulario y este formulario era importante porque los docentes que ubicaban ciertos elementos en ciertos alumnos para poder llenar ese formulario es porque había un acompañamiento previo y de repente ¿qué pasaba? solo es el formulario porque es la instrumentalización y porque si no entonces no se le gestiona un espacio no realmente no actualmente tenemos herramientas tecnológicas colaborativas como lo puede ser incluso a un google docs incluso las redes sociales algunos elementos pero es el sentido que le vamos dando no solamente era el formulario y no solamente era lleno un formulario para que le des un espacio psicológico pedagógico no es que para el formulario estaba orientado de tal forma que aquel docente que ubicara algo en particular con un alumno o percibiera algo tuviera esta guía este acompañamiento de que tenía que centralizar para decir se requiere un acompañamiento de este tipo y de repente podía pasar desde que se canalizaban ciertos alumnos y de repente uno se acercaba al alumno y ni siquiera sabía que estaba canalizado y era un tema porque decimos y es un claro ejemplo de donde vemos la parte donde se queda instrumentalizada algo que puede ser un recurso y que puede ser solamente el pretexto para ir tejiendo un acompañamiento yo pensaría que hay muchos elementos pero el objetivo y la finalidad que le demos es lo que va a ser la diferencia Maestra Marcela Sí bueno definitivamente para cerrar con esta idea estoy concluyendo que finalmente el trabajo colaborativo no es por mandato es una necesidad es para resolver alguna situación y puede haber indicaciones tal vez institucionales que nos que nos den la pauta y que nos digan tienen que trabajar de manera colaborativa en estos proyectos por tal cuestión pero para hacerlo operativo tal vez lo va a ser una o dos personas o saben que yo me hago cargo tengo más tiempo y lo entregamos ¿no? es decir por mandato nunca va a funcionar en cambio pueden haber proyectos que no son asignaciones institucionales y que es simple y sencillamente profesores trabajan de manera colegiada porque vieron que hay un proyecto en donde dos asignaturas pueden converger sin problema y entonces los docentes que se conocen que hacen alianza pueden trabajar de manera colaborativa de manera muy exitosa es decir estas cuestiones y estas condiciones se pueden dar para resolver alguna necesidad algo que sabemos que de manera colaborativa va a funcionar como decía la doctora pues la verdad es que en ocasiones muchos trabajos colaborativos son como tediosos fastidiosos porque implican ese trabajo extra y si una persona no está motivado para trabajar difícilmente puede salir esa asignación muchas gracias por sus comentarios hay otra pregunta que tiene que ver con relación a la mediación tecnológica que ya lo iban dibujando ustedes pero particularmente comentan si la la mediación tecnológica ayudaría a promover la colaboración o mejoraría la colaboración entre docentes en el mismo orden la doctora carmen después la profesora lisbeth y la maestra marcelia la verdad que no tengo muy claro a qué se refieren por mediación tecnológica si hay herramientas tecnológicas que facilitan la colaboración sí yo creo que efectivamente sí pero nuevamente volviendo a lo que decían mis dos compañeras aquí es el sentido de la tarea más que la herramienta para la tarea entonces uno tiene que hay o sea este mismo plataforma que ustedes tienen es una plataforma de trabajo relativo yo estoy en Chile ustedes están en México hay gente que nos está mirando distintas partes aquí tenemos un espacio donde estamos tratando de construir un conocimiento compartido respecto a qué es la colaboración y cada una está dando ideas y nos vamos como de alguna manera nutriendo de la idea del otro y vamos avanzando entonces vamos ese es de aquí un ejemplo bien concreto pero las herramientas que están disponibles también tienen que ser herramientas que nos permitan ir como yo siempre digo ir construyendo nuevos conocimientos yo creo que aquí por eso para mí lo clave de todos estos espacios son aprendizajes son aprendizajes la reflexión es una herramienta de aprendizaje todo tiene que ver con cómo a través de la colaboración desarrollamos más capital cultural capital social capital decisional capital intelectual para poder hacer mejor nuestro trabajo que es ayudar a las niñas y a los niños y a los jóvenes a aprender yo creo que aquí no nos podemos perder de vista de cuál es el propósito moral de la educación y el propósito moral que tenemos para ir nosotros aprendiendo a través del trabajo colaborativo con nuestros compañeros muchas gracias doctora maestra Lisbeth sí claro sí pues en definitiva la mediación tecnológica justo es uno de de sus objetivos que también sean esto el impulso y el escenario que permitan desarrollar ciertos elementos dentro de la construcción del aprendizaje por eso cuando decía hay un sinfín de aplicaciones de recursos digitales pero si no tienen un objetivo una finalidad concreta clara y realmente alineada incluso cuando lo vemos cuando estructuramos y planificamos una asignatura ¿no? de repente decir este recurso digital cómo construye y cómo abona al objetivo general que tengo de esta asignatura e incluso al objetivo específico que voy teniendo sesión con sesión y entonces tiene que ser un parteaguas un elemento que impulse ¿por qué? porque vamos a utilizar aquí es como utilizamos la mediación tecnológica orientada a la tarea u orientada totalmente a los resultados ¿no? que aquí no vamos a entrar en una polaridad las dos son importantes sin embargo el equilibrio entre estas dos permite que el sentido de los recursos digitales y que incluso del tipo de plataformas de elementos que utilicemos tengan esta finalidad constructiva y que sea solo el pretexto para seguir construyendo aprendizajes de forma significativa eso es lo que yo podría comentar al respecto muchas gracias maestra Lisbeth le damos la palabra a la maestra Marcela sí respecto a la mediación tecnológica yo tengo dos 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 enfoques de dos distintos perspectivas una con los dos con los alumnos la verdad es que los alumnos bueno como jóvenes que son como más cercanos a la tecnología se han adaptado fácilmente hablo de de los que pueden tener el acceso y el recurso ok ellos ellos pueden acercarse a esta cuestión y el docente se le facilita desde casa a lo mejor dar la clase las asignaciones suban a la plataforma hagamos el video tengamos esta esta mesa de trabajo y bueno la verdad es que hay más más recursos tecnológicos que lo que podemos aprender día a día sin embargo en términos de la colaboración entre docentes pienso que nunca he tenido un alejamiento más largo de mis compañeros docentes que lo que tuve en esta pandemia es decir el simple hecho de no sé tal vez no he saludado a un profesor en el cual yo me encontraba siempre en los pasillos y podíamos intercambiar ideas podíamos intercambiar opiniones de diferentes temas sociales tal vez políticos yo que sé y que eso enriquecía las relaciones interpersonales las relaciones sociales hoy en día puedo decir que a lo mejor hay profesores que no he visto en un año y sé que están que están bien afortunadamente pero nunca me he visto más alejado de mis compañeros que en esta pandemia entonces pienso que en esta ocasión nos abocamos mucho a poder tener esa comunicación con nuestros estudiantes porque eran pues sí era la prioridad no perderlos el estar con ellos el darles el acompañamiento y la verdad es que se dejó de lado esa otra situación de de tener comunicación con nuestros compañeros docentes y esto ¿por qué? bueno porque no se dio la oportunidad de un trabajo colaborativo ¿por qué? porque las necesidades y las urgencias eran otras tal vez si las dinámicas van avanzando seguramente después esto se dará con más facilidad pero por lo menos en este periodo que hemos tenido el último año no ha sido una prioridad por ejemplo tener esa comunicación a través de estos medios tecnológicos con los compañeros docentes gracias muchas gracias por sus aportaciones ahora que en sus comentarios comentan respecto a que no debemos perder de vista cuál es el objetivo o el propósito de la colaboración docente que al final también debe estar enfocado hacia el aprendizaje de los alumnos en ese sentido preguntan si además de ese objetivo del objetivo educativo existe otro objetivo que detone la colaboración de los docentes más allá del objetivo de aprendizaje de los alumnos existen otros objetivos la palabra la doctora Carmen y Lisbeth y Marcela bueno las investigaciones muestran que profesores que trabajan en cultura colaborativa tienen más satisfacción laboral y cuando un profesor tiene más satisfacción laboral también está más disponible a hacer a veces el esfuerzo extra que requiere poder satisfacer la necesidad de aprendizaje de los estudiantes por lo tanto yo creo que la colaboración genera bienestar docente que es súper importante pero por lo tanto el aprendizaje cuando yo hablo del fin último de la educación es que nuestros niños y niñas aprendan eso es distinto a pensar que es un objetivo el objetivo es mucho más limitado entonces para lograr ese fin que es que los niños aprendan hay que hacer muchas actividades y cumplir muchos objetivos pero sin lugar a duda las investigaciones muestran que en ambientes colaborativos hay más bienestar docente versus en ambientes más tóxicos o más competitivos muchas gracias maestra sí claro aquí me gustaría compartir hace aproximadamente un mes parte de la red la salle publicaron un libro que tiene que ver con justo estas prácticas docentes y estos elementos en escuelas por ejemplo las hallistas y me parecía interesante cuando ellos incluso la parte hicieron un seminario para la presentación de este libro donde de repente ubicaban cada uno de los autores sus capítulos y demás y aquí lo interesante era cierto el perfil que a veces como profesionistas tenemos tenemos porque no es lo mismo alguien que se dedique totalmente a la docencia o sea son actividades cuestiones diferentes a alguien que tiene a lo mejor un trabajo formal y aparte está dentro del ámbito de la docencia a alguien que está en la docencia y también está en un elemento administrativo y aquí era interesante porque en estas tres esferas decíamos las perspectivas son diferentes desde identificarnos con el modelo educativo desde identificarnos con los valores de la institución y también como estos valores también son resonantes o son congruentes con los valores que nosotros tenemos a nivel personal eso es bien bien importante y lo retomo porque en algún momento había un tema en un taller para padres que el tema era que implicaba un hijo en una escuela lazayista ahorita yo lo retomo porque es prácticamente la institución donde yo estoy y donde también me he formado y cuando nosotros preguntábamos a los papás que implica tener un hijo en una institución lazayista de repente las visiones eran totalmente diferentes e incluso decíamos como los valores que también nosotros tenemos las actitudes los comportamientos y demás son congruentes con lo que nosotros vamos encontrando a veces en las filosofías educativas o en las filosofías de una institución entonces desde esa desde esa postura y desde esta apertura es bien importante este tema en cuestión a esta congruencia a esta identificación y desde ahí también viene permeado el tema de la colaboración entonces es parte de lo que yo podría aportar muchas gracias maestra Lisbeth maestra Marcela sí claro bueno finalmente pienso que a este a este respecto la parte de la colaboración está implícita en toda la en toda la vida del ser humano desde que desde que estamos en el hogar nos enseñan a colaborar a no colaborar cómo colaborar para qué colaborar me interesa o no me interesa colaborar es decir el enfoque social que nosotros cargamos con la cuestión colaborativa es cultural también seguramente la idea que yo tengo de colaboración puede ser distinta en alguna otra parte del mundo y siendo personas de una misma comunidad no podemos incluso ponernos de acuerdo en situaciones de lo que para mí es colaborar y lo que para ti es colaborar estamos hablando de que los tipos de colaboración son tan infinitos como las personas es decir cada como dicen cada cabeza es un mundo y la colaboración tiene que empatar con los valores dominantes en el momento la colaboración empata con la educación porque porque es algo aprendido porque viene desde desde la familia hacia la comunidad después las instituciones y se va retomando de todas las partes todos los campos de todos los ambientes donde nosotros los vamos desenvolviendo entonces la colaboración está inserta en todo en diferentes ámbitos el cómo colaboramos si puede ser muy distinto pues hemos llegado al final de la mesa de la verdad sus aportaciones han sido muy interesantes con relación a la colaboración y la docencia creo que es un tema que vale la pena discutirlo en los espacios educativos hablábamos ya sobre cómo aporta la colaboración docente hacia el fin último que comentaba la doctora pero también cómo retribuye al profesor la misma colaboración cómo retribuye hacia él mismo considero que tres aspectos fundamentales que se han abordado es la pertinencia de la colaboración en qué momento vale la pena promover la colaboración docente qué hace para promover la colaboración docente cómo le hace qué elementos debe considerar y también un punto el docente el papel del docente para colaborar sus actitudes sus prácticas sus valores creo que son los elementos fundamentales para que se dé una colaboración exitosa en cuanto a la participación de los docentes bueno pues hemos llegado al final les agradezco mucho su participación y las invitamos a pasar al canal de telegram para que avisen los comentarios y comenten sobre las preguntas que se quedaron muchísimas gracias y vamos a continuar con el programa del día de hoy muchas gracias gracias hasta luego un saludo ¡Gracias!